Haga, de Avalet, no a la iglesia, que creo que es de la enseñanza, yo lo veo como que me quieren entender, pero a mi no me entienden. Es que yo no le voy a estar cargando la hermana, o de David, pero el teléfono ríe, mire. Es que yo no le voy a estar cargando la hermana, porque para los malos son buenos. Es bueno que vea el teléfono, pero también vea la Biblia como vea el teléfono. ¿Y qué pasó con el río? Haga, de Avalet, hermano. Haga, de Avalet. 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 de vida y te dijo el Señor que no tocaras nada ni dinero, ni oro, ni plata, ni nada que acabaras con todo, porque a mí no se me olvidaba que los amalecitas se levantaron cuando yo iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto por eso Dios los mandó a destruir porque ellos habían ¿cómo se dice? se habían opuesto para que el pueblo de Israel no sabía la pandemia no se acuerda que Moshe levantaba las manos al cielo, verdad para que ella acordó y cuando él la bajaba dice que amaler prevalecía pero cuando él la levantaba prevalecía el pueblo de Israel para que ella acordó entonces por eso Dios los mandó a destruir porque ellos habían opuesto entonces Dios le dijo acabar con todos Saúl no dejen a nadie no tomen nada solo matarnos y ya pero Saúl dejó vivo al rey al primero que tenía que matar y tomó los mejores la coca del oro y le dice para ofrecernos al Señor le dice y le dice va a ser sencillo lo que te voy a decir así como vos desechaste la palabra que el Señor te dio así Dios te ha desechado y tu reino perecerá no le dijo Saúl si tu reino va a perecer y Dios escogió a alguien conforme conforme a su corazón amén o no dejen amén y que pasó cuando 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 llegó hermano el profeta dejó de hablar con Saúl y sacaron al reino y Andrés le dijo Saúl pero es que vamos a hacer nos vamos a unir y vamos a a hacer algo terrible y vamos a nominar más territorio y le dice a esa madre callate a su nombre y agarró el espada y le dijo así como vos mataste a muchas madres con sus hijos tu madre le va a quedar sin hijos le va a aprovechar el abandito creen que no aleluya y en medio de todo el pueblo le volvió a la madre y aquí solo eso me fue y se fue solo eso y eso porque pero como no quisiéramos a mí aleluya por ahí anda porque le dieron que nadie viene a la madre aleluya porque nadie viene a la madre porque Samuel Samuel sabía que por Dios no le puede burlar Samuel sabía que Dios no puede ser burlado por nadie y por eso fue que Dios desechó a Saúl y cuando Saúl sintió que la presencia de Dios se había ido de él que Dios se había apartado de él él mismo se mató porque cuando la presencia de Dios hermanos se aparta de nosotros somos presas fáciles y eso le pasó a Saúl y después de eso Saúl comenzó a consultar hechiceros y un montón de cosas pero Dios ya había escogido a alguien para que reinara en su pueblo que era en el pueblo de Israel y así hermanos como en los tiempos de antes Dios sigue siendo el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo el hombre cambia el hombre dice es que ya no estamos en los tiempos de antes pastores recasados pastores gays en la iglesia lepianas en la iglesia pecadores en la iglesia se envergüenzan en la iglesia que aquí son cristianos y allá no son nada que aquí andan con falda larga y allá andan en pantalonadas que aquí andan con mato y allá andan con aritos pictadas con las cejas voladas a su nombre que se ponen esa puerta cerrada para que no tengan la gran de junio gloria a Dios por aquellas que andan bonitas ahí para el Señor porque no para los hombres sino que para Dios yo digo pobrecita es la gente digo yo y me da compasión porque en aquel pijero eso era el monte de Jehová y si hoy predica uno esto dice que uno juzga a la gente dice que uno es santulón dice que uno es religioso si uno les ataca el pecado a la gente dice esa iglesia ya cae mal que todos los predicamos así que mejor ya no voy a ir que mejor me voy a caer del evangelio a mi lástigo me da porque en aquel día en aquel día a muchos pastores se les va a demandar esto a muchos pastores yo me imagino a mi yo me pongo a pensar y yo lloro y yo señor de misericordia si el justo con dificultad se salva donde quedará el impío y el pecador si nosotros por pura misericordia pasamos al empujón no digamos de aquellos hermanos pecadores de aquellos impíos donde quedarán amén y los predicadores de aquí estamos llamados comprometidos no con los hombres no con el pastón sino que con Dios los que predican es que voy a predicar porque el pastor me deja un privilegio que voy a predicar todo para que vean que soy obediente que no sepan que soy cabra de verdad y por dentro este pastor que ahora a mi me deja predicar que este pastor porque como que no vea otra hermana como que no vea otro hermano aquellos que no vienen al culto a eso sí que no les da privilegio como les va a dar privilegio no vienen al culto es que aquellos que mire tienen como 10 años de estar ahí no no les da predicar siéntase agradecido usted en medio de toda esta multitud Dios lo tome en cuenta usted y no se les vaya a ocurrir no se les vaya porque a mi ya me ha pasado no se les vaya a ocurrir decir solo a mi me dejan predicar solo a mi me dejan cantar porque vas a pasar un año y nadie te va a tomar en cuenta y ahí vas a llorar vas a llorar vas a llorar porque nadie te va a tomar en cuenta nadie te va a enviar a ver ni para servir las pupusas ni para nada Dios mío ya llevo 3 meses sentada aquí Señor y que pasó si antes yo predicaba y Dios porque Dios yo aprendí esto por mí Dios no anda rogando a nadie amén amén o no amén 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 Dios no anda rogando a nadie si usted quiere ir así nos dijo el Señor una vez hermano te quieres ir nos abrió la puerta ay antes Dios mío dije yo Señor pero yo creía que era tu sierva le digo yo y me has desamparado Señor te quieres ir andate pero si vos salís de aquí perdiera cobertura no Señor que vayan todos menos yo amén hermano porque el que te llamó es fiel para sostenerte también hay momentos que uno le agarra hermano el enemigo y se le mete el enemigo es cierto cada rato pero se le mete el chamuco es cierto yo ya no quiero yo ya no quiero saber de nadie yo ya no quiero ver a ningún hermano yo ya no quiero privilegio yo ya no quiero ir a la radio yo ya no quiero ir a ver esto yo ya no quiero tocar teclado yo ya no quiero que se muera todo Señor que nadie me llame que nadie acuerde de mí es cierto hermano amén es que a mi Dios antes me usaba hoy ya no me usa solo el cuento quedó es que yo antes antes me daba la voz y hoy ya no antes me usaba el Señor hoy ya no es que yo antes profetizaba hoy ya no profetiza pero de allá lo va a traer el Señor arrastrado mire hermano ve como una soga y habla amén porque nosotros no queremos a la buena hermano y como queremos entonces que Dios nos traiga nos traiga arrastrados hermano que Dios nos traiga procesados que Dios nos traiga como sin un hijo sin una madre sin un padre para que usted le entienda y yo le entienda al Señor amén pero también lo que le quiero decir es que Dios no tiene favoritos es que a esta hermana si la usa el Señor Dios no tiene favoritos usted y yo valemos lo mismo es que yo no puedo cantar el hermano si puede cantar yo no a él déjalo en los cultos de acción de gracia a él déjalo predicar hermano Dios te usa igual solo que sos aragán esa es la palabra es cierto es que yo hermana yo leo la Biblia yo no le entiendo nada porque lees la Biblia como que estás leyendo el periódico para leer la Biblia le voy a dar unos tips para leer la Biblia primero tiene que orar es que eso no me gusta hermano por eso no lo entiende para leer la Biblia primero tiene que orar y decirle al Señor dame discernimiento de tu palabra para que entienda el Señor esta bestia que está aquí amén yo le he dicho al Señor así para que entienda Señor porque yo soy peor que un animal porque yo no entiendo nada yo quiero entender tu palabra y no solamente entenderla sino que también dame dame a entender tu palabra y que yo pueda vivirla vivirla también y ponerla al pueblo amén lo otro es que tiene que leer la Biblia despacio Dios le dijo había dos hombres en una ciudad y uno rico como le va a entender mire un día a mi me agarró feo le digo porque me agarró feo comencé yo dije hoy voy a leer toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y comencé y al principio creo Dios los cielos y la tierra y la tierra en el vasillo desordenada en las tinieblas estaban sobre la parte del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la parte de las aguas mire hermano y cuando terminé ahí por el capítulo ya el último desde Génesis no me acordaba de nada me tocó volver otra vez así en el principio yo lo dije y yo llegué al final no me entendía nada y comencé en el principio en el principio en el principio creó Dios ¿quién? Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada o sea aquí era solo una un solo desorden ahí no había nada todo estaba desordenado y Dios ordenó todo eso y usted va a ir entendiendo pero es necesario que usted y yo hermanos busquemos al Señor con todo nuestro corazón y nos humillemos porque hay uno poderoso para guardarnos sin caída pero también nosotros como seres humanos fallamos ¿verdad que sí? la gente dice no, es que la hermana Paola no puede fallar porque si la hermana falla yo me caigo del evangelio que ha arregnado eso yo siempre he dicho a la gente nunca ponga la mirada en nadie porque el día que se caiga usted va a quedar todo descarriado porque puso la mirada en el hombre pero si usted pone la mirada en Dios el hombre puede torcerse pero Dios sigue siendo fiel y le digo porque por mí ha pasado yo por ejemplo pues hombre que hombre de Dios que mujer de Dios así quiero ser yo igual que esa mujer así quiero ser yo igual que ese ojo como lo usa el Señor que con qué autoridad habla que el Señor así úsame usa tu vaso padre revísteme así como es así Dios y quizás el otro anda más perdido que usted y usted queriendo que el Señor imagínese si es jodioso le está diciendo al Señor que no ser igual que ella Dios tenemos que si usted quiere parecerse a alguien parezcase a Cristo porque Cristo enseñó algo hoy los evangelistas los ministros piensan que ministerio pero no hace limpieza no quiere lavar los baños y si hacen limpieza ahora una media pasada es tu Señor si no hermano si usted quiere que Dios lo use comience en el día abajo comience a ser un buen servidor porque Jesús dio ejemplos él dijo no vino a que me sirva sino que yo vine a servir y Jesús vino a servir aún a Pedro no le lavó los pies nosotros hermanos somos grandes orgullosos no es que la basa no puede lavar los platos esta sierva del Señor que anda tirando fuego por todos lados ella no puede hacer limpieza hay que empezar a ser buenos servidores porque servidor no es solo cantar no es solo predicar sino que servidor es servir usted sabe que es servir ¿verdad? servir en todo no es que yo ya vine al puerto hay que se quede recogiendo la silla a ellos que ya terminó el culto y somos tan miserables que ahí dejamos la basura y no la recogemos no tenemos ni compasión de levantarnos y ir echar la basura en el basurero es que es una hermana que le toca aquí a Dios hoy miércoles jueves a la hermana y a mí a ella le va a tocar pues sí que esté sucio para que haga una buena limpieza ¿verdad hermano? ¡Eluya! tenemos que hacer lo que nosotros queremos que nos hagan pero si usted no quiere que le hagan algo no lo haga usted si usted no quiere que hablen de usted no hable de la gente ¡Eluya! si usted quiere que lo amen amen si usted quiere que que no lo odie no odie fácil así es la vida sencilla nosotros no nos complicamos ¿amén hermano? ¡Ale! damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno creo que aún ya está lloviendo que no podía ir porque estaba lloviendo ¿verdad? Dios tuvo misericordia y dijo bueno vamos a voy a calmar la lluvia para que se puedan ir ellos y siga predicando porque uno ya lo pide algo se ha tomado